Esta es la mejor semilla de Minecraft Bedrock de la 1.19.51 Muy bien amigos, nada más como introducción Esta semilla me la mandó un suscriptor, uno de ustedes Así que muchísimas gracias, va a salir ahorita en pantalla Y gracias por enseñarme esta fabulosa semilla En esta semilla vamos a encontrar un ranchito con herrería Un portal arruinado, una fortaleza del Nether Una bastión, dos bibliotecas, un portal alent Una mineshaft, un ranchito con una outpost incluido Y de extras vamos a tener una masión y una Ancient City Así que empecemos con el video Bueno amigos ya estamos en la semilla y vamos a exponer justo en este lado Pero ahora lo importante es ir a este otro lado A mi me gusta muchísimo este bloquecito que es de foco de rana de ocre Me gustó muchísimo, no se si ustedes Pero bueno, ahora tendríamos que irnos para este lado Me puse las elitras para poder ir un poquito más rápido Para que todos puedan ver como por donde ir y demás Ok, así que miren aquí tendríamos un ranchito Un ranchito de estos, a mi me gustan muchísimo estos Porque la verdad hay muchísimos O sea, hay una probabilidad de que caiga una herrería Si o si, ahora tengo que encontrar la herrería Aquí está, aquí está, es que me había pasado un poquito Pero bueno, aquí ya tenemos a la herrería Y en este lugar vamos a encontrar nada más y nada menos que Tres lingotes de hierro Al igual que botas de hierro, una coraza y un casco de hierro O sea, ya tendríamos ya casi toda la armadura Nada más faltan los pantaloncillos Y con eso ya estaríamos full iron O sea, luego luego en el spawn señores Y bueno amigos, ahora tendríamos que irnos para este lado Y tendríamos acá un portal arruinado En el cual ya lo había arreglado De hecho no he visto que hay en el cofre Vamos a ver qué nos encontramos Tendríamos tres de obsidiana Tendríamos dos, en sí, dos de obsidiana Un pico de oro de irrupibilidad, tres Y eficiencia, tres Al igual que unas musleras de oro Que ya tendríamos acá los pantaloncillos Ya tenemos ya todo, todo acá full Y bueno, ahora la cosa es entrar al Nether Bueno amigos, ahora estando en el Nether Estábamos en este lado Y ahora si nos vamos caminando Para este otro lado Tienen que traer unas botitas de cuero muy buenas Tendríamos acá una fortaleza del Nether Súper cerca Y bueno, acá tendríamos muchísimas cosas Ya saben que por estos lados Tendríamos Y miren, acá hay un cofrecito Tendríamos un cofrecito Y tendríamos acá tres diamantes Y una armadura para los caballitos Y bueno, o sea Tendríamos acá muchísimas cosas Ya saben que aquí podríamos usarlas Miren, aquí está El spawner de los Blazers Que son primordiales en este lugar Y bueno, ahora nos vamos al siguiente lugar Muy bien amigos, regresando al portal arruinado Bueno, acá donde spawneamos En el Nether Ahora tendríamos que irnos para este lado Tenemos que irnos todo derecho Y vamos a encontrar algo muy bueno Y creo que si era por acá Yéndonos por este lado Y aquí está, vale Aquí está Ya nos encontramos acá Una super bastión Una bastión en sí Pero ahorita van a ver que es una super bastión Porque entramos ahí directamente Estamos en una de las grandotas Pero primero vamos a ver los cofres Que están acá arriba Porque estos son los más buenos Bueno, los más buenos son los de abajo Pero vamos a ver los que están acá abajo Digo, acá arriba Y bueno, a ver Vamos a ver Que nos encontramos en este lado A ver En este lado vamos a encontrarnos Unas pipitas de oro Una espada de hierro Que tiene daño Los artrópodos Cuatro Rompibilidad Tres Está super bien Al igual que unas botas de oro Y un disco de lana roads Para que todos seamos felices Y véanla Aquí tenemos muchísimo de obsidiana Ya tendríamos en total Unas diez de obsidiana Yo creo que tendríamos más de diez Pero Ni idea Vale Ahora la cosa acá es Irnos para este lado Y acá nos vamos a poder encontrar Unos escombros ancestrales Ya al igual que unas zanahorias De oro Eso está super bien Para tenerlas ahí Y igualmente Una espada de hierro Que tiene filo tres Y aspectos de juego uno Y ojo que un bloque de hierro Eso Eso está super bien No cae nada mal Un bloquecito de hierro Y ahora sí Vámonos a lo bueno A lo que nos ruge Vamos a irnos para abajo Y nos encontramos Aquí Uuuu No sé si sean dos o una Vale Nos encontramos acá Un cofre Que en este vamos a poder Nos encontrar Una espada de diamante Una coraza de diamante Que tiene protección Del fuego cuatro Al igual que Unos lingotitos de hierro Y unos lingotes de oro Y bueno Tendríamos muchísimas más Escombros ancestrales Ya tendríamos tres Escombros ancestrales En total Y ojo que eso Eso está super bien Miren aquí Tendríamos otro cofre En este cofre Tendríamos una manzana de oro Que eso ya Ya hacía falta Tener una manzanita de oro Y bueno Creo que de los otros lados Ya no va a haber Ninguna otra cosita Creo Si o no No sé Maybe No creo Ah miren Aquí hay otro Hay dos Hay dos Ok en este otro Vamos a encontrarnos Bueno no muchas cosas Así buenas Y en este otro lado Vamos a encontrarnos Acá Unas flechitas Al igual que Un lingote de hierro Y nuestro primer libro De tratamientos Que tiene velocidad De alma Tres padrinos Y bueno Ahora si Vamos a usar el overworld Bueno amigos Teniendo el portal arruinado Vamos a irnos Para este siguiente lugar Que de hecho Ya está marcado Acá tendríamos Miren este lugar Tendríamos acá Unas planicias Súper bonitas De hecho ¿Qué? ¿Aún no te has unido al canal? Los beneficios son Estar en un realm Todos juntos Insignias del canal Emojis exclusivos Mención Como patrocinador En un video Y mucho más No esperes más Y entra a la trinchera Vamos a tomarle Una fotito Vamos a tomarle una fotito A estas planicias Oye me gustaron mucho Padrino Vale a ver Una fotito Vale ahí está Ahora si Vamos a irnos Para este lugar A ver que vamos a encontrar Un ranchito Y en este ranchito Tendríamos hasta Un iglú Y bueno A ver Lo bueno de este ranchito Es que vamos a tener Muchísimas cosas Pero sobre todo Las cosas que vamos a tener acá Van a ser Estas Que en las cuales Si nos vamos para acá Creo que es este No, no es cierto No es cierto No es cierto Si nos vamos para este lado Y nos vamos para estas coordenadas Y bajamos Vamos a encontrarnos Nada más Y nada menos Que Una de estas bibliotecas En la cual En este vamos a encontrar Un libro de encantamientos Que tiene afinidad Al agua Uno Protección contra proyectiles Cuatro Y canalización Uno No sé que significa Canalización Ustedes me podrían decir Pero bueno Acá abajo Vamos a encontrar Más cositas Que serían Bueno papelitos No serían muchas cosas Pero bueno Ahora tendríamos que subir Y ahora Nos vamos a ir Al siguiente lugar Que no sé dónde está La verdad Está en este lado Está en este lado En este lado Y bueno Ahora tendríamos que bajar Y ver lo que hay En este lugar Que es Otro templo Bueno digo Otra biblioteca Pero son de las chiquitas Y en esta biblioteca Vamos a podernos encontrar Un libro de encantamientos Que tiene agilidad Al agua Tres Y fortuna Dos Esto es súper bien Esto tiene perforación Tres Eso nos va Súper bien Ahora nos vamos otra vez Para arriba Ahí ya me atorré Ahora sí Nos vamos otra vez Para arriba Y ahora nos vamos Para este lado Que sí señores Damas y caballeros Nos vamos a tener De hielo De nevadas Y bueno Ahora tendríamos acá En este lugar Una outpost Que en este nombre Nos va súper bien Porque tenemos acá Esta outpost Que está súper cerca De todas nuestras cositas También de hecho Que podríamos hacer Nuestro lugar Para poder hacer acá Una Una cosa de aldeanos Para que puedan Traer así fácilmente Y aquí estaría La outpost En esta outpost Espero que Hayan cuernos Si no No me voy a morir Vale Acá en este lugar Vamos a encontrar Un libro de encantamientos Que tiene protección Contra pectiles 2 Y eficiencia 2 Y claro que sí Un cuerno de cabrita Cómo no Y bueno O sea Está súper bien Ahora Nos vamos con los Extras del video Vale amigos Estamos en el primer Extra del video Y en este lugar Vamos a podernos encontrar Una mineshaft Que está súper rara Está grande La verdad Está grandecita Yo la vi En el modo Espectador Y está grandecita Aquí no se puede ver Mucho Pero Hombre padrinos Acá podemos encontrar Muchísimas Muchísimas cosas Para tu minecraft Técnico Muy bien amigos Y hoy vamos al Segundo extra Del video Que aquí tendremos Acá Una mansión Una súper mansión Que recuerden Que en estas mansiones Luego podemos encontrar Unos bloques De diamantes Así Todos juntitos Un bloque de diamante Y miren O sea Está súper grande Esta mansión Ha de ver Sí o sí Muchísimas Muchísimas cositas Para tu minecraft Técnico Y amigos Como sea Última posición De esto De este lugar Miren acá Hay diamantes Sí verdad Miren acá Ya encontramos Estas diamantitos Podemos encontrarnos Acá una Ancient City Y bueno Ya saben que En las Ancient City Hay muchísimas cosas Ya vieron que Acá ya está El hasta donde Diamante Muchísimas cosas Acá hay un poco de oro De hecho tengo que tomarme Otra posición De visión nocturna Para poder ver esto Mejor Y bueno Aquí tenemos Ya saben que tenemos Muchísimos cofres Y muchísimas cosas Dentro de ellos Así que Esto está súper bien O sea Está súper bien Para tener En el Minecraft Técnico Señores Así que Espero que les haya gustado Si es así Por favor Compártanlo Denle me gusta Nos vemos en el siguiente video Yo soy Tepcha Chau